¡Por Dios, mamá, qué cintura! ¡Ay, hija! ¡Tacoqueta, coqueta, coqueta! ¡Tati, nuestro esposo! ¡Y no lo respeto! ¡Tacoqueta, coqueta, coqueta! A ver, ¿cómo hay? ¡Aca, acá! ¡Regio! Gracias por invitarnos al cumpleaños de tu nieto, abuelita. No les dije nada de la fiesta porque se me ocurrió hace un rato. ¿Así no? Oye, cámbiame ese tonito. Hay mucho que hacer, así que ayúdenle a tu tía Tere a infrar los globos. ¡Ni muerta! ¿Y a mí qué me va a pedir doña Nelly? ¿Que ayude a Reina en la cocina? ¡Por Dios! Chicas, ¿dónde están esos corazones bondadosos que ustedes tienen? Pobre criatura, el señor no tenía dónde celebrar su cumpleaños. Y mi mamá con ese corazón dadivoso propuso la casa. Sin consultarme. Charo, reconozco que me adelanté, pero no me quedaba de otra. Mi nieto es un muchacho trabajador, emprendedor, y lo mínimo que puede hacer es celebrarle su cumpleaños. Y sí, la Tere tiene razón. Basta de odios. Mira tú, somos la familia perfecta. Todos unidos, ¿no? Mi mamá con sus hijos, la amante de mi papá con los suyos. ¡Qué bonito! ¡Mírala! Esa niña acá ya está más inteligente, claro. Hay que compartir, sin rencores, sin resentimiento. Tú y mi abuelita están completamente locas. ¿Qué te pasa? No me vayas de respeto, muchacha. ¡Tú te la buscaste! ¡Hey! Señora Nelly, llego a mi casa y encuentro a esa mujer en mi cocina. ¿Cómo quiere que reaccione? ¡Por Dios! ¡No me digas que le echaste a patadas y le destruiste el rostro! Por favor, Teresa. Lamento no poder ayudarlas. Espero sepan comprender. ¿Espero? ¿Qué vas a comprender? ¡Por Dios! ¡Ahora mí, ven a la cinta de la vida! ¡Caqueta, caqueta, caqueta! ¡Tienes tu esposo! ¡Y le da respeto! ¡Caqueta, caqueta, caqueta, caqueta! El día que pasa siento que esta ya no es mi casa. No hables así, Grace. Esa mujer ya usa tu cocina, mamá. Dentro de poco la vamos a tener metida mañana, tarde y noche hasta que un día se quede a vivir con sus hijos. Hija, eso nunca va a pasar. Como van las cosas, yo no estaría tan segura. Estos últimos... Saca solo algunos, no todos. ¿Puedo comer uno? No. Para los invitados, chiquita. Tengo la idea. ¡Ay, mamá! ¡Chiquita! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Quiero ver en la cara. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasa? Coqueta, coqueta, coqueta. Toma, toma, toma. ¿Qué? ¿No? Ayúdame tú, párate. No, 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 no.